Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente. Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji, y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones. Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales, tendrás más oportunidad para ganar. Hola equipo Perse, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y bueno, antes de iniciar con las noticias, les quería decir que la ganadora del sorteo de los cuatro álbums Mabuzul 7, no este, sino los cuatro, es decir, las cuatro versiones van para... Y es que la ganadora es diana.london.7144 Y bueno, como les había prometido, cuando llegáramos a 75.000 suscriptores, regalaría un álbum de BTS Mabuzul 7, es decir, otro, esta ocasión a los miembros de mi canal antiguo Corea y Más. Y pues la dinámica será la siguiente, simplemente voy a hacer un directo de hoy en 7 días, o sea que tienen una semana para unirse como miembros del canal, siendo el 16 de abril el día en el que esté haciendo el directo a las 10. Y en ese mismo directo estaré eligiendo al ganador totalmente en vivo, así que únete como miembro del canal a mi canal Corea y Más. En la descripción de este video te dejo el link para unirte. Y bueno, sin más, iniciemos con las noticias. Y K-Med informó sobre la buena influencia de Taehyun cuando promovió la seguridad de sus fans en todo el mundo a través de su hashtag. Los medios extranjeros también reconocieron las intenciones de Taehyun de tratar de evitar la propagación del COVID-19. Y la cuenta de fila hará nuevamente una colaboración con los chicos, la cual se estima que salga el 10 de abril del 2020. Entre las fotos subidas por la página podemos ver los patrones de colores usados en Idol. Y el florista Isa que apareció en Room BTS de ayer subió su On Challenge. Y Puzzle Star BT21 está celebrando su segundo aniversario desde su lanzamiento. Participa y aprovecha la oportunidad de ganar tu propio hashtag BT21 hashtag Tata bebé. Descarga el Puzzle Star de BT21 ahora mismo. El periodo de evento es del 7 de abril a las 4 pm hasta el 14 de abril a las 7 pm hora coreana. Desde el 7 de abril a las 7 am hasta el 14 de abril a las 7 am UCT. Y Bad Bunny le gana a BTS y a Dua Lipa en YouTube pues él perrea solo. Bad Bunny no deja de ser uno de los cantantes favoritos a nivel mundial y no solo lo decimos por los números, pues es la estrella que más escucha el mundo durante la cuarentena según YouTube. Resulta que el cantante y rapero puertorriqueño está dominando las listas de música del gigante de internet. Superando a todos desde Dua Lipa con su último álbum Future Nostalgia hasta BTS con su nuevo video de cuarentena Boy With Luv. Bad Bunny está reinando YouTube. El Conejo Malo ha subido al número 1 en la lista Global Top Artist y al número 2 en la lista Youth Top Artist en donde eso vino luego de que surgiera el lanzamiento del video musical oficial de Yo Perreo Sola que es el número 2 en la lista Global Top Songs y ocupa el primer lugar con más de 15 mercados esta semana incluidos México, España, Argentina y Colombia. Por otro lado se resalta que Dua Lipa ha mejorado pues está en el número 10 en la lista Global Top Artist esto a pesar de que el sencillo de la cantante británica Break My Heart ha debutado en 50 listas incluyendo Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Por su parte BTS con 6,7 millones de visitas para su clip de James Corden es solo uno de los actos que contribuyen a las transmisiones en vivo de YouTube y al contenido de Jam With Me pues la transmisión en vivo de Hashtag With Me del dúo brasileño Jorge y Mateos Laina Garaghen ha acumulado más de 38 millones de visitas. Cabe destacar que en esta temporada de cuarentena los artistas se conectan con los fanáticos a través de transmisiones en vivo y los alientan a quedarse en casa mientras los entretienen en el camino. Por ejemplo el cantante de ópera André Bocelli actuará en vivo el domingo de Pascua, 12 de abril desde la Catedral Vacía del Duomo de Milán. ¿Crees que Bad Bunny es mejor que BTS? Ivey recomienda canciones a ARMY y desata rumores de colaboración. Durante su más reciente aparición en Weaver Stadium compartió un poco de lo que hay en su playlist para que sus seguidoras puedan conocer su música que les gusta y que más tiene presente en estos días. Esto mientras interactúa con los seguidores del grupo en este sitio. Esto ocurrió cuando una ARMY pidió sugerencias de canciones para escuchar durante su día solicitando a otros usuarios de esta plataforma que por favor le dijeran lo que estaba escuchando en ese momento para que pudiera acceder a nueva música y ampliar la diversidad de melodías que escucha. Una de las respuestas que la chica recibió fue de Taehyun quien brevemente recomendó la canción Seventeen interpretada por Pink Soak una tranquila melodía ideal para escuchar durante un momento de relajación pues podrías disfrutar tanto de la letra como del ritmo para ambientar tu espacio. Posteriormente lo que motivó al idol la compartir música fue encontrarse con un comentario de otra seguidora de BTS quien aseguró que siempre escucha las recomendaciones que V les da por lo que solicitó que continuara haciéndolo. Ante ello Tae compartió una melodía de su playlist esa fue Face to Face de Ruel. Luego de que esto ocurriera las recomendaciones que hizo se convirtieron en búsquedas populares dentro de internet llegando incluso a los oídos de Pink Soak quien enseguida se apuntó para una colaboración con V para interpretar su canción Seventeen. ¿Crees que esta colaboración vaya a ocurrir? Por ahora los rumores sobre esta posibilidad han comenzado a correr emocionando a varios de los seguidores de ambos artistas quienes amarían escucharlos juntos. Y estas son 8 cosas que no sabías de Imino. Fan de los K-dramas o de Imino es uno de los actores más famosos de los dramas coreanos e incluso lleva por título Hallyu Star por su increíble popularidad a nivel mundial. Es imposible que no hayas visto algunos de sus trabajos como Boys Over Flowers Heredero City Hunter o Legend of the Blue Sea. El idol estrenará próximamente su nuevo drama The King Eternal Monash a través de Netflix. Pero si no conoces nada sobre la vida de este actor estos son 8 datos curiosos sobre Imino. 1. Rey del Hallyu así como Super Junior es conocido como los Hallyu Kings del K-pop el actor es conocido como la superestrella del Hallyu de los K-dramas. 2. Su sueño era ser futbolista El actor tenía ganas de dedicarse al deporte pero tras un incidente no pudo cumplir sus sueños aunque el destino le concedió el éxito en los dramas. 3. Su mamá es su modelo a seguir Sabemos que la figura materna es la más importante pero a veces los idols se inspiran en alguien más. Mino tiene su mamá quien estuvo con él en cada uno de sus rechazos y momentos difíciles antes de alcanzar la fama. 4. Amor como cuentos de hadas El idol cree que si algún día se enamora de alguien que no sea del agrado de sus padres está dispuesto a huir con ella. 5. Tiene una placa en una pierna Tras su accidente en el pasado el actor sufrió lesiones en su pierna y tuvo que ser reconstruida por lo que su servicio militar fue como servidor público. 6. Risa igual a trabajo Aceptó trabajar en un drama llamado Personal Taste solo porque el guión lo hizo reír mucho. 7. Amor real El romance de uno de sus dramas cobró vida El actor tuvo una especie de enamoramiento de la actriz Park Shin-G Incluso admitió ponerse nervioso cuando la veía. 8. Tiene su propia fundación Creó la plataforma Promise para recordar fondos a favor de causas sociales y humanitarias Sin duda tiene un gran corazón Y eso es lo que hace feliz a cada miembro de BTS A simple vista podría suponer que las cosas que hacen felices a los chicos de BTS son las posesiones materiales Pero ya que lo tienen todo tal vez se han dado cuenta de lo que de verdad vale la pena Para el festa del año 2018 los miembros de BTS Suga, B, Jungkook, Jimin Jin, J-Hope y RM compartieron una lista de felicidad con 10 puntos que los hacen sentir singularmente contentos Las pequeñas pero absolutas alegrías de los chicos de Beat Hit son muy variadas desde acciones muy cotidianas como dormir o comer hasta días libres pasándola con sus familias tomar café salir de compras etc. Todos estos aspectos son los que hacen más fuerte su personalidad y complementan Checa las cosas favoritas de los miembros del grupo 1. RM Ver el cielo cuando el día está cálido 2. Le gusta seguir las costumbres de su papá refrescándose cuando sale de bañarse 3. Tomarte de Olan en ayunas 4. El líder de BTS cree que si colocas los lentes de contacto en el primer intento en el día fluirá demasiado bien 5. El bosque de Seúl en la zona de Shonsung Dong 6. Acudir a comprar ropa e imaginar cómo se veía con lo que ya tiene aumentar su colección y llegar a su casa para ver que la combinación es perfecta 7. Tener un buen día libre con un clima hermoso 8. Hacer música y verificar que suena bien 9. Que un pedido llegue antes de tiempo 10. Sentirse amado 2. Jungkook 1. Salir a grabar videos 2. Después de despertar jugar juegos en su computadora 3. Ir a restaurantes 4. Ver películas 5. Ver películas en su recámara con el proyector 6. Bañarse y ponerse crema humectante 7. Hacer ejercicio 8. Comprar artículos vía internet 9. Molestar a sus Heungs 10. Comer comida deliciosa 3. Jin 1. Jugar la última partida y que la competencia esté muy reñida para usar sus habilidades para ganar 2. Cuando los miembros de BTS se ríen de sus chistes 3. Cuando se despierta y son las 3 de la tarde 4. Hacer ejercicio y sentir con sus hombros se van haciendo cada vez más grandes 5. Cuando los miembros del grupo disfrutan los platillos de Jin que prepara para ellos 6. Cuando escucha cumplidos sobre su bello rostro 7. Saludar a ARMY después de una presentación 8. Cuando baila alguna coreografía y Hoseok lo ve con mucho orgullo 9. Comer 10. Cuando Jungkook masajea sus hombros 4. Jimin 1. Ver la colección de fotografías Polaroid que ha ido acumulando estos años 2. Platicar con Jungkook después del trabajo ya que comparten muchos sentimientos 3. Jugar con Jungkook 4. Reunirse y convivir con sus amigos 5. Publicar en el Fan Café y leer los comentarios de ARMY 6. Jugar videojuegos 7. Refrescarse 8. Ir de compras 9. Salir de viaje 10. Los conciertos 5. Vi 1. La fotografía conocer diferentes lugares por medio de su lente 2. Ver y aprender sobre diferentes obras de arte 3. Reunirse con sus amigos a jugar videojuegos 4. Salir de viaje 5. Dormir 6. Comer él dice que es la absoluta felicidad 7. Usar ropa pues en su vida le da seguridad 8. Ver películas menos de terror 9. Jugar con Jontan 10. Disfrutar del tiempo con su familia y convivir 6. J-Hope 1. Despertarse por la mañana e ir al sanitario 2. Comprar artículos para el hogar 3. Pensar en un buen ritmo para una canción 4. Probar nuevos platillos de comida 5. Ir de compras 6. Cuando todo lo que planea se cumple 7. Cuando su cabello se seca después de una ducha 8. Cuando su cara no está hinchada al despertar 9. Después de comer tomar café americano 10. La nieve durante la navidad 7. Sugar 1. Dormir durante los días libres 2. Dormir durante los días en los que no tiene presentaciones 3. Apagar la alarma y dormir hasta tarde 4. Comprar bocinas nuevas 5. Refrescarse 6. Comprar nuevo equipo M.I.D.I. 7. Dormir durante los días con buen clima 8. Ver presentaciones de artistas que admira 9. Cuando retoma un proyecto que ha dejado en pausa 10. Tomar un café americano en ayunas Conclusión igual a dormir Bueno eso fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos Añón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!